Música Me invito hace muchísimos años a ir con él a la lagunilla y a Plaza del Ángel y desde hace como 20 años vamos todos los sábados prácticamente primero fuimos sobre todo a la lagunilla y ahora vamos sobre todo a Plaza del Ángel y Carlos ha ido reuniendo a lo largo de este tiempo una colección yo creo que es muy importante digamos de objetos culturales, cosa que abarca una gama muy amplia porque tiene desde cuadros de Germán Gedobius hasta juegos de cartas y juegos de memorabilia del centenario, etc. Carlos y yo vamos a la lagunilla juntos en algunas ocasiones desde hace más de 30 años y yo me di cuenta de su deseo incontrolable de tener, de completar una colección, de encontrar el libro magnífico que está totalmente agotado, de encontrar una primera edición de alguna obra de Baudelaire o de Nietzsche o de Schopenhauer o encontrar porque a los museos tienen una cultura vastísima en materia de literatura y además tiene una memoria privilegiada. Él dice que cuando empezó a ganar ya dinero para poder pagarse este gusto que tiene casi cuatro décadas, ya casi 40 años coleccionando estas piezas, lo primero que compró, bueno dicho por él, es un dibujo de Covarrubias. Tiene muy buenas piezas de Covarrubias, sin duda de Miguel Covarrubias, tiene obra extraordinaria. Yo creo que, no lo conozco tanto, la colección no la conozco completa, pero yo creo que con una visteada que le diéramos, un vistazo que le echáramos, encontraremos sorpresas también de piezas muy importantes, de artistas muy connotados o de manifiestos, que también lo hay, de publicaciones en revistas, de desplegados. Es que es realmente impresionante, es inacabable. Ha descubierto o puesto en valor a toda una serie de autores, dibujantes, caricaturistas, pintores, fotógrafos, a los que nadie les hacía caso. En hace unos años nadie le hacía caso a Agustín Jiménez y Carlos se dio cuenta de que Agustín Jiménez era un gran fotógrafo y empezó a buscar sus cosas, empezó a coleccionar, etc. Luis Covarrubias decía que Covarrubias era como el inventor del pop art mexicano, la cultura popular en ese sentido, y yo creo que sí, y de broma, Luis Covarrubias dice que él lo ha encarecido. No se deja llevar por el flachazo del momento, no se deja llevar por modas, por cosas así efímeras, sino tiene una muy clara idea de lo que busca, que son bastantes diferentes ramas, desde fotografía extraordinaria que últimamente le ha puesto más énfasis en ella, caricatura, obra gráfica, obra de arte popular, y todos los elementos de la cultura popular muy centrado en lo chilango. El hilo conductor de todo coleccionista son sus propias pasiones, y como Carlos tiene muchas, pues es un hilo conductor bastante laxo. Es un ojo curatorial extraordinario. Yo creo que lo que vemos en su colección es reflejo de aquello que le interesa como escritor, como cronista. Yo creo que ha hecho una gran labor testimonial, los temas que le interesan están reflejados en su colección, llámese cine, sociedad, política, etc. Lo vemos en las caricaturas políticas, en los carteles de cine, en las maquetas, en todas las costumbres, tradiciones de México, y sobre todo en la ciudad de México. Él me pedía dibujar, entonces me pasaba fotografías, porque también muchos libros, fotografías de los personajes. A la mayoría ya los conocía, pero en fin, siempre una ayuda fotográfica es lo mejor. Y yo pasaba por eso, y bueno, ya sobre el resultado del dibujo, ya hecho y ya publicado, ya nada más me decía, apártame ese dibujo para mí. Del mismo modo, tiene pocas, pero tiene algunas cosas de Alfonso Michel, y tiene cosas de, pues qué sé yo, por ejemplo, de Cabral, de Ernesto García Cabral. Y en este sentido, Carlos es un, puede hacer todo esto, porque es un hombre muy culto. Y generalmente, él nada más le apartaba, 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 y quien pagaba, era quien llevaba el dinero ahí en la casa, que era su mamá. Era una señora que, bueno, quien pudiera decir, toda la ayuda que recibió, de ella, pues es el mismo Carlos, porque a veces a las 10 de la noche, estaba interpretando allí, la caligrafía de Monsivá, es que no tiene una letra muy clara, y ella ya se conocía la letra y todo eso, y escribiendo en máquina, para entregar los artículos de Carlos. No sé. Entonces, entonces a veces, sí, la señora decía, ay, ya le compró otro dibujo, o ya apartó, ¿cuántos? No, pues ya apartó tres, señora. Y dice, ay, ya, ya no le venda, por favor. Con nosotros, generalmente, si llega alguna pieza, que siento que le puede llamar la atención, le hablo, se le envío, no se le podría presionar, sería inútil, tiene muy claro lo que va a comprar, y generalmente, lo que yo he visto, a lo que se enfoca más, es ahora con un contenido social, con un contenido histórico. Con lo que él empezaba a ganar ya desde ese tiempo, pues le iba bien, y a mí me iba bien también con él, si le iba bien a él, porque se quedaba con muchos dibujos. Carlos decidió donar toda esta colección, ahorita está en comodato, en lo que se llama el Museo Carlos Masiváis, el Museo del Estanquillo, colecciones de Carlos Masiváis, y a mí me pidieron que yo hiciera la curabilidad de la primera exposición, creo que me lo pidieron porque ya había estado aportando acá en todas estas visitas. La colección es totalmente mexicana, allí hay autores extranjeros, pero que trabajaron en México, todo ha sido adquirido aquí en la Ciudad de México, principalmente en mercados, en galerías, le lleva a gente cosas, mucha gente le confía a sus tesoros, porque son tesoros, los que uno tiene, lo que ha reunido fotografías, postales, cartas, etcétera, y se las han entregado. Ahora que existe el Museo del Estanquillo, muchas personas nos han traído piezas, pero confiando en Carlos Masiváis. Como todo coleccionista, Carlos tiene sus obsesiones, y tiene sus gustos, y tiene sus intereses, y va sobre ciertas piezas, pero en el camino, como muchos coleccionistas, va encontrando otros materiales, y también no va a encontrar. Pues tiene, fíjate, el nombre del Museo es colecciones, Carlos Masiváis, y creo que el nombre es acertado, porque no es que sea una colección, sino como una pequeña colección de colecciones. A mí me llama muchísimo la atención, la extraordinaria colección de fotografía, y de caricaturas, pero sin dejar de lado las otras, pero estos dos renglones, me parecen su herida. Hay algunos dibujos que a mí me hubiera gustado haber guardado, porque yo nunca me preocupé de guardar ningún dibujo, de menos de los que tenía Carlos, el que pedía, y por ahí lo que, como tierne, tiene modo otro. El coleccionismo es una de las formas de cultura más menospreciadas en nuestro tiempo, pero es muy importante, porque el coleccionismo ha sido la base de prácticamente todos los museos del mundo. La colección, o las colecciones de Carlos Masiváis, son colecciones hechas con tres ingredientes básicos, pasión, dedicación, y poco dinero. Es una persona que sabe lo que quiere, que tiene un ojo extraordinario, y que se dedica a buscar tesoneramente, compulsivamente, también, la obra que, el tipo de obra que le interesa. En una ocasión caminábamos por la laguna, y yo días antes había regresado de un viaje en donde adquirí libros maravillosos, y discurrí llevarme el libro guardado entre mi ropa, y cuando salimos de la lagunilla, le dije, ¿tú por qué no lo compraste? Y yo le dije, si lo tuviste ahí, tienes que aprender a ver, Carlos. Es un trabajo de rescate, porque sí ha logrado que muchas de las personas se queden aquí, porque de otros países ya había esta costumbre, el coleccionismo, pues de mucho tiempo anterior, y se llevaban muchas piezas. Yo creo que si realizan los Ibai, se empiezan a dar cuenta del valor que tienen esas piezas, y mucha gente hay que dárselas. Vamos a conocer sus famosas miniaturas, y que Helenita le dice, Helenita Coniatosca le dice que son sus casitas de muñecas, sus juguetitos, y no está tan equivocada Helenita. Parte del sentido que tiene la colección de Carlos, es que son para él juguetes, juguetes muy didácticos, pero no dejan de ser juguetes. Cuando uno va al estanquillo, al museo, yo sinceramente me rindo allí a la evidencia de que es el hombre menos egoísta que yo conozco. Porque mire, los coleccionistas se supone que guardan todo para tener ellos el placer, como cuando se roban los ladrones de los museos, las obras de arte, se supone que se las llevan a alguien, porque ese alguien quiere egoístamente el placer de estar frente a frente a la gran obra. Pero aquí es un hombre que todos los días de su vida ha ido coleccionando las cosas aparentemente más heterogéneas, y muchas de ellas triviales para otros, pero que todas juntas hacen sentido. El hombre se abalanza sobre los títulos y sobre las cosas. El gato se contenta con lo que es, se contenta con lo que tiene, no sabe lo que es la envidia. Gente que está acercado llegan al museo y preguntan a quién le dan las piezas. Entonces, nosotros les hemos agradecido absolutamente, porque de verdad es confiarte en una parte de tu vida, de tu historia personal. Postales, insisto, cartas, documentos valiosísimos para familias. Recuerdo una señora que nos dijo es que mejor se los vea a ustedes, porque mis hijos ya no saben quiénes son, ni mis nietos menos, y aquí lo van a valorar. La gráfica es la otra gran parte de la colección. Justo Leopoldo Méndez, de quien vemos un mural aquí atrás, es otra de las pasiones emocionales, todos estos grandes litografistas, etcétera. Una parte de la colección que es fenomenal, de Julio Ruelas, tiene el adquirido obras extraordinarias, muchas de la colección Morillo Zafa que nosotros manejamos. Por recordarme, una serie maravillosa, son las doce máscaras de los doce intelectuales, poetas de la época de Ruelas, está Amado Nervo, Ruelas mismo, Manuel José Otón, la revista moderna, Salvador Díaz Mirón, en fin, son las mascaritas, o mascarillas, se les llama, que todos vinieron de la colección Morillo Zafa, y que Carlos adquirió hace muchos años. Finalmente, yo creo que la cultura nacional le debe a Montsivar varias cosas, muchísimas cosas, pero yo diría que, señaladamente, digamos, sería la mirada que tiene sobre la cultura popular, es decir, el rescate del cómic, el rescate de la caricatura política, el rescate de la fotografía, el rescate de la escuela oaxaqueña de pintura, el rescate de Salvador Novo como cronista. Yo creo que en esas, digamos, ese tratar de hegemonizar su gusto a todo el país, me parece que es lo más importante que ha hecho. A menudo fuimos y somos todavía utilizados en laboratorio. Han vaciado nuestra columna vertebral, implantando en la médula espinal virutas de hierro, a fin de estudiar la acción de los imanes sobre el corazón. Se obstruyó nuestra boca y nariz para constatar que la muerte por asfixia sobreviene al cabo de cuarenta segundos. Siendo gatitos, se nos sometía a sacudidas eléctricas en el momento de mamar. Nos han quemado los ojos, cortado los párpados y cosido los labios para impedirnos maudear. Se nos amputaron las garras y nos bloquearon las mandíbulas con ayuda de un separador. Copulamos para ser gatitos que los hombres adoran hasta el punto de ahogar tres de cada cuatro. A lo largo de esos 50 años he visto crecer cada día, intensificarse el reconocimiento de los valores que lo distinguen, de los dones que son suyos, porque es un caso de que la naturaleza le dio. Yo he encontrado en Carlos siempre comprensión, apoyo, cariño y mucha generosidad. No puedes ser mejor amigo. Este es quizás el hombre más público del mundo de la cultura en México y al mismo tiempo el más privado. Ese doble juego, como del gato de Alicia en el País de las Maravillas, que si aparece, aparecen partes, digamos. Y es un juego de seducción, según yo. Yo eso es lo que leo. Tiene, digamos, esta cualidad de... Todo el mundo le atribuye a Monsiváis saberlo todo en el momento en que está ocurriendo. O incluso antes. Pues no hay que olvidar que es un solo hombre. La teoría de los Monsiváis inflables no es descartable tampoco a la hora que ves la bibliografía. Es una cosa bárbara. Pero es una sola voz. Y además es una voz milagrosamente afirmada sobre sí misma. Es muy interesante ver en la autobiografía que Carlos hace en 1966 una frase que dice me tocó nacer del lado de las minorías. Entonces, aunque las mujeres somos la mitad de la población, somos una minoría social. Y los indígenas y los discapacitados y los homosexuales siempre han estado en la mira. Y Carlos no solamente los ha acompañado en sus luchas, acompañado físicamente y simbólicamente, sino que ha escrito cosas muy importantes. Creo que en México, si yo recuerdo, es el primero que habla de homofobia. Es el primero en mencionar la palabra homofobia y él siempre lo ha dicho. Él lo ha dicho. El avance civilizatorio en México se notará en cuanto la palabra homofobia se extienda ya como un uso corriente entre la sociedad. Es decir, va a ser un parámetro, va a ser el termómetro. En el campo del que se ha hablado menos, que es el de la diversidad sexual, Monsiváis lo que ha hecho es toda una reconstrucción histórica de los distintos momentos en que hubo estallidos o de discriminación o de lucha de las minorías sexuales. Si por militante entendemos que la reflexión y una mirada crítica al moralismo conservador, a la homofobia, yo creo que sí. creo que Carlos Monsiváis ha sido uno de los principales críticos de esta actitud moralizante que pretende imponer normas moralizantes y que ha contribuido, es el que ha contribuido mayormente a crear una cultura de tolerancia. Es decir, tener un activismo político no te resta independencia, implica que estás luchando por las cosas que crees. Él es quien concibe y propone la idea del suplemento letra S, ¿no? Y él lo echa a andar, digamos, lo dirige Alejandro Obrito desde el principio, pero quien concibe la idea y quien alimenta ese proyecto de informar es Monsiváis. Y ha sido verdaderamente un compromiso de por vida y siempre ha estado ahora sí que en la primera línea de las marchas, de las conferencias. Él es uno de los fundadores de letra S. Él, de hecho, la palabra, el nombre de la organización se lo debemos a él, letra S, porque hay muchas palabras relacionadas con el SIDA que empiezan con S. Encontramos más de 15, cero positivo, salud, sangre, sexo, semen, las principales, por ejemplo, ya con esos, empiezan con S. y él es parte del consejo editorial del suplemento, letra S, salud, sexualidad y SIDA y pues constantemente escribe, es un colaborador. Nosotros lo tomamos como guía en realidad, es como una guía, es un guía moral. De repente le hablan de una secundaria que está en la montaña de Guerrero de si puede ir a dar una clase y se va, y se va en un autobús no sé cuántas horas, ¿verdad? No le pagan por su conferencia, él se paga sus gastos, se queda a dormir allí en un hotel o en lo que sea, ¿no? Que son cuestiones que se ven menos, ¿no? Porque una cosa es que te inviten, no sé, al Foro de las Culturas en Monterrey, ¿no? Con el reflector y otra cosa es los pueblitos perdidos y los grupos en todo el país que saben, que le piden a Monsiváis que vaya a hablar de estos temas, y él indefectiblemente va. A la estancia de portales de su casa han acudido toda serie de activistas, todo tipo de activistas, incluidos los activistas lésbico-gays, han ido a su casa a pedir consejos, a entablar un diálogo con él, a solicitar apoyo, a solicitar ayuda y él ha sido un participante muy activo. Además de esta, digamos, labor de escritura, y de conferencista, Carlos tiene una labor más oculta, que es casi como de asesor, confidente, gurú, ¿no? O sea, a su casa llegan, llegamos, han llegado, han llegado otras feministas, han llegado grupos gays, han llegado grupos indígenas, no sé si de discapacitados, pero sí sé que de protectores de animales también, ¿no? hacerle consultas, ¿no? Hacerle consultas tanto de conflictos que hay en la organización, de línea a seguir al futuro, de cómo ven la situación, a veces van a hacer una publicación y le llevan la publicación para que él la revise y a veces casi la rehace, ¿no? Tiene una generosidad y un compromiso con sus causas que va más allá de escribir cómodamente desde el sillón de su casa, ¿no? Pero también hay una picaresca de la corrupción muy importante que tiene que ver con estas lógicas de el que, es decir, y de hecho es una picaresca de la corrupción que nos ha legado frases clásicas, ¿no? El que trans avanza, este, vivir fuera de la nómina es vivir en el error, este, amistad que no se refleje en la nómina es mera demagogia, este, yo apoyo al candidato porque le debo muchos favores y pienso de verle más, él se ha mantenido siempre, digamos, lejos del poder, o sea, él ha criticado moralmente, digamos, tanto al PRI como a la derecha, como a los curas, como al subcomandante Marcos, como a la ETA, como a Fidel Castro, es decir, su línea ética la ha sabido salvar con este tipo de distanciamientos y eso le da para nuestra generación un clima, digamos, a todo lo que dice de verosimilitud y de honestidad. Yo creo que sí hay una percepción de compromiso de parte de él, yo creo que sí hay una percepción de la gente de que Carlos es una persona que tiene un compromiso moral, así lo asume él, con un compromiso moral con todas estas causas, con la causa de las minorías sexuales, con la del SIDA, con la del aborto, con muchas otras más. Lo que ha hecho Carlos con respecto a la lucha feminista y a la lucha de las mujeres es volverse una figura legitimadora. Al principio, en los 70's, cuando las feministas empezamos a hablar de esto, ningún intelectual nos pelaba, ¿no? Él fue de los primeros intelectuales y de los pocos que se tomaron en serio el tema y que empezó a decir críticas muy agudas sobre el machismo, sobre el sexismo. También es muy crítico al activismo gay, y al activismo de lucha contra el SIDA. Yo recuerdo en una reunión en Monterrey, en un bar gay, había activistas de lucha contra el SIDA y activistas gays en una plática, en un intercambio de diálogo con él, y ellos empezaron a narrarle qué es lo que hacían. Y uno de ellos dijo es que hacemos talleres de empoderamiento, le llaman, ¿no? De los activistas. Y Moncivay se vuelve y le dice ¿y no tienen talleres de encabronamiento? Está muy distanciado, digamos, del humor tradicional de la literatura mexicana y del cine mexicano que es bastante obvio, digamos, ¿no? Siempre ha atendido como a la poca sutileza. Y en el caso de Carlos Moncivay, el humor es una especie de seducción que envuelve una idea que nos quiere dejar este... pasar y que siempre tiene que ver con una ética moral, con lo que Octavio Paz llamó la higiene moral de Moncivay. Y él ha hecho a lo largo de todos estos años, junto a su defensa de las distintas minorías, ¿no? Una batalla por el respeto al laicismo, por la tolerancia en contra de la derecha que de alguna manera están unidas y vinculadas. A veces Moncivay se desespera con la respuesta tan lenta, tan... tan poco, digamos, que no reaccionemos de inmediato a la embestida del moralismo de derecha, ¿no? Al moralismo conservador, ¿no? Él se desespera porque la reacción del activismo de lucha contra el sida y lésbico-gay lo siente lento, lo siente poco, este... con muy poca capacidad de respuesta inmediata, ¿no? De hecho, varias veces muchas de las respuestas fueron iniciativas de él, ¿no? La batalla que dio Juárez en el siglo XIX probablemente la vamos a tener que volver a dar en el siglo XXI. Moncivay sabiamente al ver que se avecinaba a una sociedad en la que el aborto iba a ser posible, en la que el matrimonio gay iba a ser posible, etcétera, etcétera, empezó a virar sus baterías en tanto escritor de libros porque, bueno, el periodista ahí está publicando crónicas hacia la conversación sobre los saberes contemporáneos que es básicamente la crítica literaria y, bueno, la crítica multiculti que es algo que hace también que a mí no me interesa tanto pero que, bueno, está ahí en el cuerpo de sus ensayos recientes. Cada año se hace una marcha de personas que viven con VIH y SIDA, la marcha silenciosa nocturna de las velas y él una vez participó en esa marcha y fue el que el orador principal de la marcha y fue un discurso que yo recuerdo muy emotivo, es una de las veces que he visto a Monsiváis realmente emocionado. espero que este homenaje que va a tener Carlos Monsiváis en los 70 años dentro de otros 70 lo celebremos. Carlos Monsiváis y yo tenemos contratos de trabajo por 50 años. No nos podemos retirar si no vienen las demandas laborales, las demandas de trabajo y responsabilidades. así es que hay seguridad que vamos a durar 50 años pero son prorrogables esos 50 años. Conforme México fue transitando a la democracia que bueno hay una izquierda dura que diría que no hay nada de eso pero yo creo que sí hubo un tránsito y además bastante saludable a la democracia pues las armas de crítica de Monsiváis tenían que cambiar. El mundo cambió, el mundo se empezó a parecer más a lo que Monsiváis quería. Bueno es que Monsiváis inventó un país que acabó por ser México. Amor pérdico si como dicen es cierto que vi